Una gran historia les quiero contar hoy. Una historia llena de magia. Sucedió en el mar de Noruega. La protagonista, una beluga. Mientras un turista navegaba en su bote, aparece una ballena beluga que lo detiene en seco. La beluga lo mira con sus ojos pequeños y le emite un canto de ballena por su boca. El hombre extiende su mano para saludarla y acariciarla, sin entender lo que ésta necesitaba. Piensa que la beluga solo quiere jugar, ya que como bien es sabido, las belugas son los animales más inteligentes del océano, que gustan de jugar e interactuar con los malos. El hombre después de acariciarla se prepara para continuar, lo que él no esperaba que la beluga lo siguiera. La beluga no se apartó del lado del hombre y luego de remar alguna distancia, la beluga detiene al hombre nuevamente. El hombre piensa en voz alta que debe haber una razón para que el animal lo detenga y al parecer debería estar en un tipo de apuro. En ese momento, la beluga da vuelta, haciéndole gestos y le pide al hombre que le siga. El hombre decide seguir a la beluga para averiguar qué sucede. La beluga está preocupada que el hombre no pueda seguirle el ritmo, así que se detiene de vez en cuando. El hombre sigue a la beluga durante varios kilómetros, se aleja cada vez más de la costa y toma la decisión de llamar a un equipo de rescate. Unas horas después, llega el barco y deciden seguir a la beluga. Los experimentados equipos de rescate marino observan a la beluga y juzgan que debe estar en apuros, de lo contrario, no sería tan persistente. Los estudios han demostrado que los cetáceos son extremadamente inteligentes. No solo comprenden el comportamiento humano, sino que siempre han sido inusualmente amigables y confiados con ellos. Y en los últimos años, se ha sabido de los numerosos casos en que las ballenas piden ayuda a los humanos. Los rescatistas siguen a la beluga mientras se dirige al este. Y después de media hora, se detienen cerca de la bahía. Los equipos de rescate pronto encuentran otra beluga. Se ve muy débil y su respiración se ha vuelto muy rápida. Obviamente está muy enferma. Apresurados, los rescatistas comienzan a trabajar en él. Y entre varias personas, logran sacar a la beluga a la orilla. Debido a la lejanía de la zona, es prácticamente imposible tratar a la beluga de una manera efectiva. Así que deciden llamar por apoyo a una organización de rescate de animales marinos. Planean llevarlo a un centro de rescate marino para proveerle un tratamiento más completo. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de la razón por la cual esta beluga detuvo el bote del turista. Solo trataba de conseguir que las personas ayudaran a su amigo. Cuando el equipo de rescate regresó al barco, esta ballena beluga lo siguió. Y al parecer lo se escoltaba, haciendo notar su felicidad. Y ya llegando el momento de despedirse de la beluga, la beluga se hunde desapareciendo en el océano. Para luego aparecer con un pez en su hocico, el cual ofrece a los trabajadores. Logrando conmoción y mucha emoción de los tripulantes. Así que no solo los humanos, también los animales tienen corazón de gratitud. Y el océano es su único hogar. Este hermoso planeta no es solo nuestro. Es el hogar de todos los seres vivos. Y todos deben ser tratados con respeto y amabilidad.